Mientras yo termino de integrar ambas cosas que tomen ya el punto suficiente para hacer luego el servicio nada más, acompáñenme a ver ese video que les había prometido. Paola hace una cocina huancaína realmente excepcional. Veámosla. ¡Huancahuasi! Hola amiguita, ¿cómo estás, Paolita? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Viniendo a visitarte ahora porque quiero disfrutar de la buena cocina de Huancayo, que sé que aquí son los especialistas. Claro que sí, vamos, te invito para que veas lo que te he preparado para hoy. El tamal típico de allá. El tamal típico de la ciudad. ¿De qué está hecho? De maíz, pelado, molido y bueno, tiene el relleno de cerdo con un poquito de ají amarillo y un adrecito, ¿no? Acá tenemos la papa de la huancaina con la auténtica papa de la huancaina. Pero esta es la forma auténtica de hacerlo. Sí, albatán, esa base de rocoto, ¿no? Sí, sí, claro. Como antiguamente se hacía. Sí, antiguamente. ¿Qué es esto? Acá, bueno, te presento el hualpachupe, chobase de gallina, un plato típico. Lo preparan para las zafacasas, le podrían decir, ¿no? ¿Para qué? Las zafacasas, o sea, cuando uno te echa su casa, las señoras estilan mucho hacer esta sopa e invitar a todos. Estoy presentando nuestra patasca, o mondongo, también conocido en la sierra. ¿Qué carnes tienes? La carne de res, la carne de cordero, tenemos un poco de mondongo, tenemos un poco de cabeza de cordero. Y esto hierve una noche antes, como es la tradición, ¿no? Acá tenemos el chicharrón colorado. Se parece mucho a la puca picante. La diferencia es que este no tiene maní, que la puca sí, se va a hacer de aquí panca, y los chicharrones que van dorados, ¿no? Igual, nuestra papita de regalo infaltable en nuestra comida tradicional. También es un poco el aroma del mismo arroz que han hecho ustedes con el empalillo, ¿no? Ajá. ¿Pero qué sapos? Nuestro queridísimo cuy, que ahora se está haciendo cada vez más famoso. Acá el cuy lo freímos en abundante aceite y hacemos un pequeño adrezo de jipanca, cebolla, bueno, condimentos, y luego ponemos el maní. ¿Ya? El maní y dejamos una cocción larga. ¡Delicioso! Algo que nos falta en todas las regiones del Perú es que de una buena mesa de comida, de entradas, en fin, todo eso, siempre tiene que haber un buen postre. Acá te presento tres postres tradicionales. La gelatina de patita, la mozamurra de calabaza especial y la mozamurra de calabaza a base de chancaca. Como siempre, una gran satisfacción de estar contigo, de disfrutar de tu compañía y de tu buena comida. Gracias a ti, gracias por la visita y los esperamos en Javier Prado y en Durín y en Huancayo, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. ¿No te imaginas cómo nos hemos divertido haciendo esa pachamanca? Realmente me he divertido haciendo y se aprende muchísimo, ¿no? Todo un equipazo de gente, todas las muestras que nos dio de la cocina guaguina, realmente muy buenas. Es como el sabor impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. De la preparación hecha así. Es realmente muy buen trabajo el que ha hecho ella, es impresionante. O sea, esa cocina guancaína tiene las variantes. Nos presentó, por ejemplo, la guancaína con rocoto y la otra, la tradicional con rocoto y la de actual, ¿no? Pero hecha a la manera antigua. O sea, con el queso chancadito, majadito. Qué rico. Y quedaba muy bueno. Bien, yo ya estoy listo, mira. Ya está listo esto. Excelente.